Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Este video va a ser nuestro segundo video de cuaresma y hoy vamos a repasar lo que aprendimos la semana pasada. Ojalá vieron todos los videos y también vamos a aprender algunas cositas más que no se habló la semana pasada. Ojalá todos están al tanto con su calendario de cuaresma y han rellenado, coloreado los cuadritos que se debe. Hoy es el 24 de febrero, así que deberían haber coloreado hasta la caja 7. Si están viendo el video, el 25 sería la caja 8, el 26 es la 9 y el 27 es la 10. Espero que ya hayan escogido lo que van a ofrecer a Dios estos 40 días. Si no lo han hecho, escríbanla aquí y así pueden recordarse todos los días lo que van a enfocarse. Y para comenzar, vamos a abrir con nuestra oración de cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahora vamos a seguir aprendiendo acerca de la cuaresma. La semana pasada aprendimos que la cuaresma son 40 días de preparación y conversión para que podamos estar listos para celebrar la Pascua, el día que Jesús resucitó. Como ya saben, comenzó el miércoles de ceniza y va a seguir los 40 días. Ahora, quizás se pregunten, ¿por qué son 40 días? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 100? Pues, son 40 días porque 40 es un número especial, es un número simbólico en la Biblia. Por ejemplo, ¿se recuerdan la historia del arca de Noé? Dios le pidió a Noé que construyera una arca para poder salvar a él y a su familia y a los animales del diluvio. Y el diluvio duró 40 días y 40 noches. Luego, en la Biblia, encontramos una historia donde Dios sacó su pueblo de Egipto, donde ellos eran esclavos. Lo sacó de Egipto y ellos caminaron en el desierto por 40 años antes de encontrar la tierra que Dios les había prometido. Como pueden ver, 40 días del diluvio, 40 años en el desierto que el pueblo de Dios caminó antes de encontrar la tierra prometida. Y también vemos 40 días, los 40 días que Jesús caminó en el desierto, anduvo en el desierto después de ser bautizado. Voy a dejar un enlace abajo en la caja de descripción donde pueden ver cómo Jesús fue tentado en el desierto por Satanás. Jesús anduvo en el desierto por 40 días y 40 noches y después fue tentado por Satanás. Pero Jesús no cayó en tentación. Y por medio de estos 40 días, Jesús se preparó para su ministerio. Su ministerio, su misión de hablar a la gente acerca de Dios y su mensaje de amor. Y al final, morir por nosotros y nuestros pecados en la cruz. Y por ese número simbólico, son 40 días de cuaresma también. Durante este tiempo, también se hacen unos cambios en la iglesia. El color de cuaresma es el morado, que significa arrepentimiento y penitencia. Si van a la iglesia, van a ver que el altar y los vestimentos del sacerdote son de color morado. También verán que ya no hay flores en el altar. En vez, van a ver ramas secas. Y estas ramas nos recuerdan de los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Recordamos cómo Jesús se preparó para su misión, para su ministerio. Y cómo estamos haciendo el esfuerzo de caminar con Él estos 40 días para preparar nuestros corazones y cambiar todo lo malo que tenemos en algo bueno. ¿Se recuerdan? Este tiempo es de conversión y preparación. Conversión es un cambio. Cambio de nuestro corazón. De todo lo malo a algo bueno. ¿Y cómo nos preparamos? Si pusieron atención a los videos de la semana pasada, quizás ya tengan una idea de qué son. Pero para clarificar, hay tres cosas importantes que practicamos durante esta cuaresma. La oración es hablar con Dios. Al orar, nos acercamos más a Dios y fortalecemos nuestra amistad con Él. Y de la oración recibimos fuerza para poder resistir las tentaciones que vengan a nosotros. Segundo, el ayuno es entregar o ofrecer algo a Dios. Es dejar de hacer algo que te gusta y ofrecérselo a Él. Y la tercera cosa que practicamos durante la cuaresma es la limosna, la caridad. Esto significa dar a los necesitados. Lo primero que piensen quizás es dar dinero como la gente grande, sus papás dan en la iglesia durante la misa. Pero esto no solo incluye dinero. Hay muchas cosas que la gente necesite que no sea dinero. Puedes ayudar en casa, hacer tu cama, barrer, ayudar a tu hermano con la tarea, dar una sonrisa a alguien que está triste. Todo esto son cosas que podemos dar. Y en esta forma podemos practicar la caridad, la limosna. Entonces esta semana, si no lo han hecho todavía, hagan un plan de cómo van a estar en oración con Dios más para que puedan asegurarse que todos los días estén hablando con Dios. Escojan qué van a dar a Dios como sacrificio para ayuno. Y piensen en las cosas que pueden dar para practicar la caridad, la limosna. Una sugerencia, les sugiero que hagan tres grupitos atrás de su calendario de cuaresma. Y aquí pueden escribir las ideas que tengan para que se recuerden esta cuaresma. Esto es todo para este video. Y vamos a cerrar con una oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de cuaresma. Padre nuestro que estás en el cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras. Transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra. Sana nuestras heridas del pecado. Ayúdanos a hacer el bien en este mundo. Que transformemos la oscuridad y el dolor en vida y alegría. Concédenos estas cosas por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por último, la actividad van a encontrarla en la página 23. Lean la información. Debería hacer un repaso de lo que aprendimos hoy. Y colorean los dibujos. Y como pueden ver, aquí van a encontrar también las tres cosas que practicamos durante la cuaresma. Ayuno, oración y limosna. Bueno, eso es todo por hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!